Buenos días, hoy es día de ir a dejar las bajas y voy con la burra y por eso las agarro así miren vamos a jugar a la tarde porque costó irles a sacar porque nosotros las vamos a dejar de lunes a viernes sábado y domingo no porque muchas veces estamos muy atareados con las cosas de la casa entonces ellas se acomodan y el día lunes ya no quieren bajar ¿por qué no quieren bajar? no pues entonces este así o sea hemos agarrado eso como como de sábado, de lunes a viernes perdón ya tenemos que no tenemos que viajar a la parte y también por ayudarles a los abuelos porque ya están cuando los abuelos ya están como viejitos ya como que solo son enfermedades y toda la cuestión entonces ahí le echamos la mano entonces o sea con los poquitos que podemos bajar así que miren ya se han pasado a las 7 ya me fui a la tripa así que básicamente las vamos a llevar así como rápidas porque si no me quiere decir todavía son mascotas así que aquí llevo a mis mascotas porque obviamente no me dejan así que se han pasado a mis mascotas así que se han pasado a mis mascotas y déjenme decirles que anoche llovió mucho o sea mucho de hecho les estuve haciendo en vivo aquí una página de mi Facebook y se dieron cuenta de que estaba lloviendo mucho y gracias a Dios supuestamente junio de septiembre es el más lluvioso y aparte de eso que desde hace días está ahí no aparte niño jajaja yo siento que va a pasar desde la vaca que me tiró encima que no es loco pues que loco que algo lo dejo vamonos eh pasé 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 para atrás pasé para acá pasé para acá vamonos pasé para acá mami ay no para Dios santo no niña loco siempre ese es el problema con este piloto hay días que le agarras pedo no sé por qué así que miren la calle está un poco fea no tanto pero por eso yo ando con Dios pero bueno miren nos voy a dejar porque tenemos que seguir allá va se va a hacer un desastre por allá así que no me hago después no 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 no